Más de 10 días, los vecinos de la urbanización Los Naranjos soportan pestilencias por un problema del alcantarillado. Ellos pidieron la intervención de Sedalit para evitar enfermedades. Desde hace más de 10 días, los seis inquilinos que viven en este domicilio, ubicado en la calle Marca Belito de la urbanización Los Naranjos, vienen soportando pestilentes olores por un problema en el alcantarillado. Todo empezó, yo entré a mi baño y veo que había salido una putrefacción. Y yo, como había una tapita, yo lo he abierto y estaba llenecito. Y yo pensé que era dentro de la casa, que se había atorado, pero no era así. Hemos venido cuatro días creo que a la caja y vemos lleno aquí, pero no rebalsaba por la caja. Y recién la señora se acerca a la dueña a Sedalit para ir a reclamar. Flormira vive con su familia en el primer piso de esta vivienda y además de la incomodidad que representa esta situación, teme por la salubridad del vecindario. ¿Y dónde hago mis necesidades, señora? Yo tenía que ir a la casa de mi nuera, abajo, para poder estar ahí. No puedo ni lavar, tengo un montón de ropa para lavar. El baño constante tengo que estar limpiando, desinfectando, apenas un poquito baja. Como no hay tubo, claro, un poquito bajaba, pero cuando utilizan los inquilinos de parte, según tercer, cuarta de la señora, cuando baja fuerte, el agua se vuelve. Todo el desperdicio vuelve ya. Tras los reclamos, Sedalit acercó al lugar y este último viernes abrió la pista para identificar el problema. Sin embargo, los vecinos de este inmueble aseguraron que tras órdenes de los ingenieros, los obreros han dejado de trabajar. Los ingenieros han venido dos camionetas de Sedalit, y uno ha estado a la derecha, el otro a la izquierda. Nos han mirado y han ordenado a los trabajadores que no sigan más allá, que no lo terminen. Y también se han molestado que todavía, ¿para qué han cavado más allá al fondo? Si lo que perjudica es al fondo, a la matriz. Pero ahorita, como no está hasta la matriz, lo quieren dejar así, y no lo quieren solucionar. Yo como dueña, acá está, me recibo, me recibo, estoy al día. Nos contactamos con Sedalit. Al cierre de edición nos informaron que se habían retomado los trabajos. Esperemos que se solucione en el menor tiempo posible este inconveniente. Bien, y con una maratón de 5 kilómetros...